Muy bien, el tema que vamos a ver a continuación es la edición genética. Este tipo de procedimiento que actualmente ha tenido mucha remembranza en muchos otros sistemas en el cual nosotros nos podemos informar en el que existen ya los famosos laboratorios de cochera para poder modificar estructuras animales o estructuras bacterianas. Bien, antes que nada necesitamos que queden claras algunas definiciones en este proceso como el famoso knockout o knock-in. Este sistema a grandes rasgos menciona la capacidad que tienes de quitar un gen o de agregar uno. Eso no quiere decir que el sistema knock-in no sea un procedimiento para quitar la función de un gen. Les explico. Primero vamos con este ejemplo. En este caso estamos buscando una recombinación homóloga. En el caso de la recombinación, si ustedes recuerdan, no es más que la interacción entre los nucleótidos de tal forma que las secuencias que son similares pueden reconocerse y existe una hibridación entre ellos. Posteriormente hay un entrecruzamiento de la información y por ende se lleva a cabo el proceso de recombinación. En este ejemplo en específico estamos buscando que exista un proceso de reconocimiento que se ve aquí con el número 3 y con el número 1. Es decir, las fracciones 1 y 3 son homólogas a esta otra fracción que no es, si se dan cuenta, la misma que tenemos aquí arriba, representado por el nombre de vector. Lo que se busca aquí es que un linaje genómico del genoma de un organismo que está aquí abajo sea suplantado por el sistema nucleotídico de un plásmido. En este ejemplo lo que se busca es hacer una interacción entre estas dos partes para posteriormente añadir una secuencia. Y el resultado tendríamos hasta cierto punto la adición de un tipo de estructura genómica dentro del target, o sea, dentro de mi genoma. ¿Por qué sé que es mi genoma? Porque tiene estas representaciones 1 y 3 y aparte tiene una representación 4 que no está dado aquí arriba en el vector. Por ende, la idea aquí es meter la información del plásmido o vector dentro del genoma. Eso es integrar un gen. Por ende, estoy llevando a cabo un proceso hasta cierto punto de edición. ¿Ok? En este otro caso, que es prácticamente lo mismo, pues buscamos de igual forma que cierta información se integre a un genoma que en un inicio no lo tenía. Aquí yo estoy haciendo fácilmente un sistema de knock-in. ¿Ok? Perdón. Lo que busco ahora es poder explicar el fenómeno de knock-out, que es básicamente lo que en gran medida se busca cuando se hace una edición genética. ¿Por qué lo digo generalmente? Debido a que nosotros, si bien tenemos dilucidado el genoma completo de muchos organismos en sus cromosomas, en realidad no sabemos para qué sirven cada uno de los genes que están ahí. Entonces, la mejor forma de saber para qué sirve un gen siempre es bloqueándolo. Por ende, no es raro que el proceso de knock-out sea hasta cierto punto el procedimiento más empleado en la investigación o edición de genes. ¿Ok? Ahora, un knock-out, pues, a mucho rasgo, por así decirlo, tendría que ser quitar un gen. ¿Ok? Y lo podemos hacer por la misma recombinación homóloga. Es decir, digamos que lo que yo quiero es quitar esta fracción 2. Para quitar esa fracción 2, pues, básicamente, lo que yo tendría que hacer es, hasta cierto punto, hacer que esta información se pierda. Por ende, yo, tomando este ejemplo, volvería a tomar estas fracciones homólogas para poder llevar a cabo el paso de la recombinación, que es este entrecruzamiento de información. Pero, en este caso, en vez de meterle una información, yo este fragmento lo borraría. ¿Ok? Para que, hasta cierto punto, la información que quede aquí también sea borrada y mi producto al final sea de tal suerte que yo tuviese fragmento 1, 3, y 4 como resultado. ¿Sí? Lo que yo estaría haciendo es eliminar esta información que está aquí mediante un sistema de recombinación. En este caso, sería un vector que tuviera los mismos sitios de interacción, pero, en vez de tener esta secuencia que se agrega acá, en este ejemplo, simplemente no tendría nada y, por ende, cuando hay el entrecruzamiento de información, en vez de agregarse esto y salir 2, va a salir 2, pero no se va a agregar nada y, entonces, quedaría un proceso de knockout. La información queda afuera. Eso sería una forma. Otra de las formas que también se pueden llevar a cabo es, bueno, yo quiero eliminar la función de ese mismo fragmento en gen, que viene siendo otra vez el ejemplo de esa fracción 2, pero lo que yo quiero hacer es bloquearla, pero con un procedimiento diferente. Yo puedo utilizar el sistema knock-in para hacer un sistema knock-out. Por ejemplo, vuelvo a tomar esta fracción de aquí. Tengo las fracciones homólogas que van a hibridar y tengo la fracción que yo quiero borrar. Yo no quiero que la proteína que represente este marco de virtual lectura se produzca. Digamos que la vamos a llamar gen X. Bueno, en este caso, yo en el vector no voy a quitar esta fracción de aquí. Lo único que yo haría es, hasta cierto punto, meter esa famosa secuencia que tienes en un inicio del 2, meter también una parte en el sistema. A ver si me da este color. Bueno, voy a ponerlo de negro. Por ende, a esta parte de aquí, del plásmido, yo le voy a poner una sección que represente hibridación con el sistema 2. Y lo que se hace a grandes rasgos al final es que va a ocurrir este paso de la recombinación homóloga y a la sección 2 la voy a interrumpir. Entonces, supongamos que mi resultado lo voy a poner acá y es fracción 1 y fracción 2 fracción 3 y fracción 4. En este caso, la fracción 2 se vio de tal forma que esta sección que estaba aquí se agregó y por ende yo hasta cierto punto interrumpí la lectura del marco abierto cuando el sistema de la polimerasa vaya a leer la información la información se perdió porque yo añadí una fracción que no tiene un marco abierto de lectura. Entonces, estoy bloqueando la producción del gen X utilizando un proceso de adición de información. Es decir, un knock-in. Ahora, ya sabemos que knock-out lo puedo llevar a cabo añadiendo una secuencia. ¿Sí? Pero en términos generales cuando hablamos de edición genética knock-out significa bloquear gen y knock-in significa agregar. Agregar algo que no estaba antes y en conjunto formarían lo que es la edición genética. En este caso, como les menciono, en algunos artículos científicos van a poder encontrar que se quita la función de un gen pero con un sistema de knock-in. Es decir, le estoy interrumpiendo el marco abierto de lectura que en este caso lo representamos por esta fracción en dos suponiendo que codificaba a un gen X. Entonces, en resumen, lo que hay que buscar aquí es que el proceso de edición genética tiene forzosamente que encontrar una forma de llevar a cabo el proceso de quitar la información o agregar información que son procesos medulares en este tipo de actividades. Ahora, vamos a ir por el primer caso que se presentó. Esto fue alrededor de los años 70, es decir, la edición genética no es nuevo. Quizás hemos aprendido mucho de la televisión o de la información del famoso CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es ahorita lo que podríamos decir el parteaguas de lo que conocemos como edición genética en la actualidad. Por ese tipo de procedimientos se llevaban a cabo desde hace mucho tiempo y el primero de ellos nació en los años 70 con el famoso sistema CRILOX. CRILOX representa a un sistema de edición enzimática por una fracción CRILOX que actúa en una fracción cis llamada LOX. CRILOX hasta cierto punto es una fracción del tipo trans porque codifica a una proteína que modifica o regula por así decirlo y en este caso su forma de regular es cortar y destruir. Ahora, el sistema CRE en inglés va por sus siglas de Causes Recombination es una proteína de cuatro subunidades una dos tres y cuatro y en este caso las subunidades son homólogas aunque aunque bien esta fracción que tenemos aquí es parecida a la de acá pues tenemos dos fracciones o dos unidades distintas y esta unidad de aquí es igual a de acá por ende estas dos subunidades son distintas a las unidades dos y tres ¿ok? Sin embargo se dice que está compuesto de subunidades hasta cierto punto dos fracciones completas homólogas porque tanto uno como dos se repite en la fracción tres y cuatro quizás sería un esquema que veamos más adelante va a quedar un poco más claro y en esa representación pues tenemos también cómo interactúa con el famoso o con la famosa fracción de DNA en este caso lo podemos ver aquí en el centro y vemos cómo esa fracción hasta cierto punto embebe y bloquea todo el sistema de DNA eso significa que la molécula Cree hasta cierto punto tiene afinidad por una sección en particular ¿ok? y esas secciones son las llamadas secuencias LOGS ¿qué es una secuencia LOGS? una secuencia LOGS significa location site X of fago P1 que en español sería la locación del sitio 1 del fago P1 y estas fracciones están compuestas por señales de un poco más de 30 pares de bases en algunos casos casi siempre de 34 35 más o menos ¿de qué va a depender la extensión o que difiera de cierta extensión va a ser el segmento de región espaciadora o la región exclusiva del corte? ok aquí tenemos algunos ejemplos de sistemas LOGS que ya han sido dominados por la ciencia es decir por la biología molecular esto ya los creó y estos se meten hasta cierto punto dentro de ratones que es donde más se utiliza esa tecnología esa tecnología se creó para poder hacer modificaciones en vivo en algunas especies de ratones por ende los ratones a los cuales se le agrega esta información de edición vaya son roedores que ya han sido genéticamente modificados de tal forma que contengan estas señales dentro de su genoma ahora las señales si se pueden dar cuenta hay un primer sitio de reconocimiento de 13 pares de bases una última región de reconocimiento de otras 13 pares de bases y una región espaciadora o la región por así decirlo entre comillas exclusiva que te va a permitir diferir la designación de cada uno de los tipos de LOGS ok bueno también se sabe que a simple vista vemos que aquí tenemos una señal inicial y aquí tenemos otra señal inicial esta señal inicial si son observadores se pueden dar cuenta que es prácticamente palíndrome a la que vemos acá simplemente lo que tenemos aquí es que está en la dirección opuesta en vez de 5' 3' está 5' perdón 3' 5' aquí lo tenemos en 5' 3' por lo cual esta señal que está aquí vendría siendo lo que dividiría en esta parte de acá por ejemplo aquí tenemos la señal y en la señal podemos ver T que al final de cuentas si volteamos la información tendríamos A T A A C T T T C G T A T A y prácticamente esta secuencia que tenemos aquí es la misma que tenemos acá ok y toda esa secuencia que vemos seleccionada aquí va a corresponder a una simple señal de el sistema LOX ahora en este caso por la señal del sistema LOX lo que nosotros vamos a poder ver es que esta señal que está aquí se va a ver repetida tanto al inicio como al final del gen que deseamos modificar es decir vamos a flanquearlo y toda esta señal que acabo de subrayar la voy a representar como un triángulo y voy a simular que aquí está un ORF y al final de esa ORF que yo quiero modificar voy a encontrar otra vez la señal LOX que señal LOX puede ser cualquiera del tipo que ustedes vean en esta lista así es como se maneja existe una proteína CRI que va a reconocer estas fracciones y con respecto a la especificidad de esta área de la región espaciadora es donde va a ser los cortes y aquí podemos ver un ejemplo muy general si tú utilizas el sistema CRI y quieres hacer un knockout de un gen quitar la acción de un gen lo que puedes hacer es una alternativa voltear la secuencia es decir que la señal de inicio no esté en la parte que va que va al sentido del promotor esta sería la forma normal si el promotor corre de esta forma pues la metionina de inicio debería de estar corriente abajo de la secuencia LOX y el paro debería de estar en la parte final de la misma señal y aquí tenemos un ORF famoso entonces si yo quiero que esto no se lea pues simplemente basta con voltear la señal es decir que el sistema de paro quede aquí y el inicio quede acá ¿sí? entonces un knockout de este tipo va a suceder siempre y cuando las señales LOX se encuentren entrecruzadas ¿ok? y vamos a tener este resultado si yo quiero hacer también otra forma de knockout de un gen para que no se produzca pues está el fenómeno de la delección y este caso simplemente es quitar la información que tenemos aquí esta información la queremos sacar de cuadro y este procedimiento solo lo vas a lograr si la secuencia LOX la secuencia SIS va en este sentido es decir van hacia el mismo sentido del recorrido pones la proteína CRI la proteína CRI va a cortar y lo que hace es que toda esta sección termina favoreciendo un sistema circular es decir prácticamente harías un plásmido no le puedo llamar plásmido porque no sé si en esta en estas fracciones tenemos los genes de de selectividad como la ampicilina etcétera etcétera aquí lo manejo con ese sentido pues porque simplemente la información se va a hacer circular lo que pasa aquí es que al final esta fracción circular se va a llevar una de las señales LOX y acá una de las señales LOX va a permanecer en el genoma ¿qué pasa con esta fracción? con esta fracción pueden suceder muchas cosas puede ver que muy probablemente venga una DNA y la DNA al final de cuenta degrade toda esta señal y se recicle la señal esa es una de las opciones pero la idea aquí no es ver qué pasó con esto sino que al final es qué resultado tengo para yo poder quitar un gen lo estoy dando por perdido entonces la inversión es una forma la de lesión es otra existe una tercera fase que es la translocación en el caso de la translocación el sistema CRI va a necesitar de dos fuentes de información de una fuente de DNA de dos cadenas que sería uno y dos en este caso simularía mucho lo que sabemos de los cromosomas que casi siempre tenemos una copia de un padre y de una madre en el caso de la translocación lo que yo quiero pues también es noquear el sistema de producción del gen y lo puedo hacer metiendo información donde no hay y haciendo que el ORF no se lea de manera correcta ok para este caso pues tenemos la doble cadena de DNA de un cromosoma somos observadores y vemos que el sistema de reconocimiento LOX va en el mismo sentido pero necesito la cooperación de otro cromosoma con la misma información pero en este caso con las variantes que puede generar un gameto diferente digamos que este es un gameto de la madre y este es el gameto del padre si bien los genes que puedas yo codificar en este marco de abierto de lectura es el mismo y voy a ver la misma proteína si existen diferencias hasta cierto punto de lo que sería la información bueno aquí me equivoqué un poco con el esquema vamos a dejarlo un poco más claro voy a borrar padre y madre porque este viene siendo el resultado y esta parte de aquí viene siendo cromosoma 1 y cromosoma 2 una disculpa pero bueno cromosoma 1 cromosoma 2 tenemos las copias en el mismo sentido del CRE y buscamos que la información se entrecruce entonces metemos la proteína de modificación o de edición y lo que se va a hacer es que simplemente la información se va a entrecruzar y de esta manera yo puedo hacer que esta fracción de aquí que era el LOX terminador y el LOX por así decirlo iniciador que vaya siendo probablemente representado que lo que vemos en esta parte y aquí entremedio muy probablemente tuviéramos la información genética que quisiéramos modificar en este caso podría representar un ORF y mediante este entrecruzamiento es muy probable que esta información se pierda y una vez que se pierde pues ya estamos noqueando el gen y por ende el ORF nunca se produjo y necesitaríamos ver cuál es su acción fenotípica qué pasa si no está esa proteína entonces este tipo de procedimientos del CRI se utilizaba mucho para aquellas investigaciones en neurociencias la neurociencia lo que quería ver era qué pasaba si yo modificaba o quitaba ciertos genes dentro del genoma va en la redundancia representativo de algún tipo de roedor porque los roedores hasta cierto punto crecen más rápido que hacer pruebas en humanos imagínense y aparte las cuestiones éticas a las cuales estaríamos envueltos bueno ya quedó claro en este proceso uno de los primeros sistemas de edición genética y con base a ese se empezaron a desarrollar muchos otros más en el año 2011 la revista Nature publica el sistema de dedos de zinc el sistema talent que hasta hoy en día se siguen empleando fue hasta el 2015 que empezó a aparecer el CAS 9 famoso CRISPR CAS 9 y con base a la aparición de estos de acá posteriormente estos sistemas de modificación que es la parte medular hasta cierto punto del proceso porque estos materiales de aquí simplemente reconocen y cortan esa es su única acción y la edición se completa con estos sistemas rompimientos de doble cadena no homólogo el sistema de recombinación no homóloga y el sistema de recombinación homóloga bien entonces esos ejemplos que tenemos aquí en todos los casos son sistemas sintéticos prefabricados esto es como ellos pudieron dominar una fracción de la teoría de cómo se controlan los genes nosotros ya sabemos que en las eucariotas existe un sistema de control que es los factores de activación los factores de activación son representados por un sistema basal un sistema activo y en algunas ocasiones un coactivador ok en el sistema en general lo que nosotros buscamos es que exista una molécula de reconocimiento de DNA y que ésta esté anclada a una molécula de reconocimiento a la polimerasa y al final la polimerasa que está representando por este Pac-Man lo que va a hacer es amplificar o promover la presencia de un gen aquí vamos a representar el sistema del DNA entonces existe un fragmento que reconoce la secuencia en cis esta fracción y existe en esta misma molécula uno que va a representar la adición sobre la interacción con la polimerasa ok este sistema fue lo que se copió para generar un sistema de adición sintético ahora para el sistema sintético pues vuelvo a repetir necesitas una fracción que reconozca el DNA que es la parte que tú diseñas y lo diseñas de tal manera que reconozca la fracción que quieres que se ancle para que corte y una segunda fracción que aquí viene la modificación y la genialidad vas a poner una enzima catalítica y de esta manera él o esta fracción es la que hace el corte en el DNA y esta fracción es la que reconoce el área que quieres cortar y de ahí con esta modificación tomando como propia este fenómeno natural que se llevaba a cabo en una en todas las células eucariotas vivas es como se domina el proceso de la edición genética bien vamos a describir cada una de ellas la primera los dedos de zinc los dedos de zinc como yo les comentaba pues es una proteína una fracción que va a tener contacto con el DNA y la otra fracción va a ser la edición o va a ser una enzima catalítica en este caso la enzima catalítica se llama FOC1 FOC1 tiene la ventaja de que no es una enzima que rompe fragmentos de DNA de manera específica por así decirlo no es como las las famosas ECO-R1 Bahama-H1 etcétera este corta a diestra y siniestra donde tú le digas que se pare en el DNA este con una distancia que va de entre 3 a 7 pares de bases él va a cortar ok es decir tú vas a tener un fragmento de DNA o una señal que tú le vas a poner a los dedos de zinc le vas a decir donde se pare y hasta casi 3 a 7 pares de bases este de aquí va a cortar acá y por ende vas a tener la oportunidad de hasta cierto punto editar tu DNA ok bueno no me salió muy bien la edición porque esta cosa nomás no me no me lo permitió pero la idea es que un fragmento quede libre y aquí en este aparato en este hoyo tú puedas hacer modificaciones para quitar un gen ya sea simplemente por knockout o knockin bien ahora así a grandes rasgos podemos ver que aquí tenemos representado nuestro DNA esas fracciones de aquí representan la secuencia de anclaje a DNA o de reconocimiento a DNA que es lo que se fabrica o es la señal que se manda a sintetizar y esta de aquí la señal que corta ok y de manera más esquemática vemos las unidades que ya habíamos contado una dos tres y cuatro azul que le corresponde al azul sus unidades y café que le corresponde al café y al final podemos tener de nuevo aquí reconocimiento de DNA que es la secuencia que nosotros diseñamos la secuencia de corte foc 1 el corte realizado y posteriormente del corte hay que hacer todo el trabajo ya sea voy a meter un gen porque editar es meter un gen un famoso knockin o quitar un gen una fracción un knockout que lo que pasa esta fracción se abrió y lo más probable es que una vez que se abra tú puedes poner una secuencia en azul representada aquí que muy probablemente por eso hice el hincapié al inicio que por medio de la adición entre comillas y un fragmento lo que podría ser un knockin se va a convertir en un knockout porque muy probablemente aquí yo tengo el marco abierto de lectura completo y si yo le meto una fracción pues estoy interrumpiendo la lectura ideal de ese gen y por ende estoy quitándole la actividad ¿sí? entonces estoy haciendo un knockout añadiendo una secuencia knockin y este al final de cuentas es gran parte aunque aquí en el esquema es la mitad del trabajo es gran parte de la ciencia ¿cómo hacer esta parte? porque pues diseñar esto pues tú nomás pones las secuencias las mandas sintetizar el final va a reconocer y va a hacer el corte pero si esta parte de aquí sale mal todo lo demás está en vano ¿ok? bueno ahora voy a regresar un poco para que quede claro que este tipo de tecnologías aún se llevan a cabo entonces vamos a ir un poco a lo que sería Sigma y si nosotros buscamos Sigma Adrich y ponemos esta dirección en el área de Lab Science los dedos de Sync y en los dedos de Sync aquí nos vamos hacia abajo y vamos a poder no solamente te dice cómo sintetizar inclusive cuáles son las preguntas más frecuentes cuando vas a diseñar ese tipo de sistemas ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿cómo? ¿qué consideraciones debo de tomar? ¿la toxicidad que existe? ¿si vienen plasmios? etcétera 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 ¿cuál es el procedimiento? como les decía es utilizado en muchos roedores ¿cómo ordenarlo? tú le pones aquí y te va a decir mira nosotros tenemos un kit y el kit tiene ciertas amenidades pero de estas amenidades pues cada amenidad y cada necesidad de la sección que codifica al DNA es diferente por ende tú haces una requisición y les vas a ir preguntando o ellos más bien te van a ir preguntando ¿para cuándo quieres el proyecto? ¿cómo me comunico contigo? ¿qué es lo que quieres hacer? para que ellos te retroalimenten y te sinteticen el sistema que realmente te va a servir ¿por qué? porque no es económico y si lo echas a perder pues no es fácil despenderte de una cantidad de dinero y segundo pierdes mucho tiempo porque el sistema de síntesis y de entrega es relativamente largo bueno eso nomás para que quedara como como una prueba de que todavía aun cuando es uno de los primeros sistemas que se utilizaron hasta la fecha existe un buen número de mercado que los utiliza bueno vamos a regresarnos y vamos ahora a lo que sería el proceso de edición es decir la parte o la segunda parte o la parte medular del sistema para esto en el 2018 se afinó todo este protocolo y se manejaron las recombinaciones homólogas y las no homólogas partimos desde aquí independientemente del tipo de sistema de edición que hayas escogido perdón perdón otra vez el sistema de edición nosotros podemos a cierto punto decir pues bueno aquí fueron dedos de zinc porque estamos haciendo la continuación pero pudo haber sido CRISPR pudo haber sido TALENT y tienes dos opciones ya cortaste el dedo de zinc yo hice su trabajo por ende te quedan dos opciones o yo bloqueo o modifico o edito con una recombinación no homóloga o una recombinación homóloga ok en este caso pues ya se hizo la apertura y actúan una serie de enzimas que están caracterizadas aquí y al final de cuenta lo que yo hice fue quitar la señal y muy probablemente en esta fracción sale una fracción de doble hélice en el momento de cortar y lo que yo puedo hacer es hasta cierto punto simplemente sellar ¿por qué sale una doble hélice? porque estás cortando una fracción del LOX 1 con la terminación LOX 2 y por ende aquí había información esa es naturaleza del sistema una vez que haces esto sale la información y yo sí lo único que quiero al final es no quiero una recombinación homóloga es decir yo no voy a poner más información aquí lo único que quiero es que se abra se reconozcan las secciones y al momento de tener las secciones simplemente cerrar y una vez que cierro se perdió la información entonces yo hice un sistema de knockout y lo saqué de ese otro lado entonces yo puedo hacer un sistema de recombinación homóloga ya sea para knockear o ya sea para integrar entonces de nuevo partimos partimos desde aquí abro la fracción y en este caso a diferencia de lo que vimos acá yo le voy a meter una fracción homóloga así como lo vimos en el CRE en el CRI yo utilizaba una fracción homóloga en el ejemplo en el que yo quería hacer una transición y en este caso pues existirá una recombinación que está representado aquí con esas horquillas y la información se va a intercambiar por ende lo que yo estoy haciendo es meter información nueva para completar la fracción que yo edité y les puedo repetir que aquí puede ser una edición de información para knockear o una edición para mejorar por lo que en tanto sería un knockin ok entonces como procedas después del proceso de ruptura de la secuencia en este caso representado por los dedos de zinc pues les digo que puede ser talent talent perdón o puede ser CRISPR la parte también modular es que vas a hacer al final con esa ruptura como vas a interrumpir las fracciones ahora nos vamos a describir un poco de lo que es talent transcription activador black factor en este caso es muy parecido a zinc pero aquí la unidad de reconocimiento de DNA no está representado por nucleótidos y lo que se repite es que la fracción catalítica es también FOG1 FOG1 en estos casos es muy conveniente porque puede romper en cualquier área del DNA no necesitas una secuencia en específico como les vuelvo a repetir las famosas enzimas de restricción las enzimas de restricción como la famosa GQR1 que ya mencionamos y BAM pues solamente reconocen señales pero FOG no FOG simplemente borra corta e interrumpe entonces la diferencia de los dedos de zinc aquí con TALEN es que TALEN utiliza aminoácidos y existe una combinación de aminoácidos que van a ser representativos para cada nucleótido ok y lo vamos a ver enseguida aquí tenemos si se dan cuenta TALEN TALEN al igual que zinc pues está dado por una representación de unión a DNA y una representación de una restricción o edición por enzimas y aquí tenemos lo mismo la fracción que se une a DNA y la fracción que corta bien la única diferencia es que la secuencia de reconocimiento de DNA la de TALEN está representada por estos adenina citosina guanina y timina y en este caso la letra N significa cualquier aminoácido y por poner un ejemplo que está aquí la timina está representada por cualquier aminoácido junto a glicina en el caso de la adenina pues sería si no mal recuerdo es isoleucina ácido aspartico etcétera etcétera y con esta combinación de aminoácidos ustedes pueden representar qué tipo de combinación nucleotídica se está llevando a cabo para ser reconocida en el DNA y al final la enzima que se encarga del corte simplemente abre la fracción y cuando abre la fracción volvemos al sistema número dos que vendría siendo o lo noqueo o lo agrego mediante el sistema no homólogo o el sistema homólogo para un bloqueo o una adición respectivamente o el homólogo recordemos que puede hacer un knock in y un knock out y un knock y un perdón un knock in puedes hacerlo knock out es decir añadir una secuencia para interrumpir un marco abierto de lectura para producir un anulamiento de la actividad enzimática entonces talent tiene como diferencia que utilizas dentro de su construcción o de su fabricación aminoácidos en vez de secuencias nucleotídicas ahora ¿cómo a grandes rasgos diseñar un talent? primero está la idea yo tengo la idea de hacer posteriormente existen softwares que en un inicio el más popular fue DNA Work que te van a permitir hacer todo el análisis de cómo diseñar tu secuencia de aminoácidos que van a obedecer o van a anclar a la fracción de DNA y una vez que hagas todo este ejercicio muchas veces dependiendo de la empresa a la que le encargues tu proteína o tu sistema ellos van a tener un software en específico te lo van a sintetizar entonces tú ya vas a hacer y lo vas a tener en un tubo una vez que lo tienes en el tubo pues lo que haces es que utilizan para esto un plásmido y en el plásmido van a añadir la secuencia talent y al final vas a tener este producto el cual es un aminoácido donde tiene la secuencia la secuencia famosa del talent y en este aminoácido también se va a sintetizar esa fracción FOC1 entonces lo metes a la célula ya sea por transfección electroporación biobalística lo que tú quieras y la célula va a replicar la información de tu construcción y cuando lo replica pues no solamente va a replicar la señal talent sino también va a replicar FOC representado aquí y esto de aquí es el que al final vas a tener muchas copias de estos y vas a empezar a editar el genoma de la célula hospedera ok y una vez que estás editando la célula hospedera puede ser por recombinación homóloga o recombinación no homóloga a grandes rasgos es así como se lleva a cabo este proceso y este proceso no es no está muy alejado de los otros sistemas como CRISPR ahora ya conocimos talent conocimos el dedo de zinc conocimos CRI ok que es el primero que se diseñó ahora vamos a hablar un poco de CRISPR CRISPR es también una idea tal que tienes una fracción de reconocimiento de DNA y en este caso tienes un sistema catalítico pero este sistema catalítico ya no es FOC1 sino la famosa proteína CAS9 CAS9 aparece mucho en el proceso de suicidio celular la famosa apoptosis existen las CAS9 existe la K3 etcétera pero en este caso en el mercado ya ha llegado a tal forma que este sistema CAS de reconocimiento varía mucho pero generalmente la parte donde va a cortar CAS9 se les llaman secuencias PAM ok y dependiendo de que tan bueno sea tu sistema o con quien lo mandes a sintetizar te van a ofrecer secuencias PAM de diferentes tipos ok eso lo vamos a ver posteriormente en otra sesión pero quiero que hasta ahorita veamos cual es su fundamento y como este fundamento se va basando en otros protocolos o sistemas es decir solamente fuimos avanzando conforme el tiempo partiendo de DoSync partiendo del sistema TALEN y ahora el famoso CRISPR y CRISPR pues está compuesto en este caso la señal ya no son aminoácidos ya no es DNA sino RNA y este RNA llamado RNA guía el RNA guía se sintetiza junto con todo el sistema CRISPR de una forma muy parecida a como se sintetizó y vimos en el esquema con TALEN en este caso el sistema guía que es representado aquí en rojo va a tener el reconocimiento a el DNA de ANA o la fracción del DNA genómico que yo quiero modificar y va a reconocer la señal y una vez que reconozca la señal la fracción CAS9 que está aquí representada por esta parte para que aparezca un hinchazón reconoce las secuencias PAM que tenemos aquí NGG es una secuencia PAM por ende va a cortar antes de llegar a la secuencia PAM y esto va a abrir la horquilla del DNA para el final nosotros tener algo así secuencia de reconocimiento consecuencia del sistema de CAS9 junto con el RNA guía se abre la fracción y posteriormente la fracción debe ser modificada ya sea por un sistema no homólogo o un sistema homólogo se cortó la información se puede adherir información claro está como les mencionaba knockout puede hacerse con un knockin o en su defecto interactuar con información para voltear las señales y que al final no se lleve a cabo una recombinación o en su defecto meter un gen de interés así es como generalmente trabajan ese tipo de sistemas más adelante vamos a ver un protocolo un poco más más claro de cómo funciona y por mi parte es todo por el momento espero que haya quedado claro y nos vemos en la próxima sesión